Ya contra doble No te lloras pero por esa lente ven los curias Que de raci Arriba al narte de hermano y se te da el amor Que de lo eficiente que te saco Porque tengo la dinamata en la mente Y te llevo a mamá en tanga y te... Cuaso, no quiero que te diga Trapa el cachetazo... ¡Mamá! 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 Después de estas golpitas no vas a memorizar Y no vas a recordar no poder rimar Ey. Vos decís que Mi moto tiene más problemas Y bueno, yo soy un matemático inteligente Lo puedo resolver y vuelvo a andar En mi moto, entonces no tengo la foto Ey, me acuerdo cuando salí en la moto Que vos decís, ey, doble Me puedo sacar una foto con el San Elita Vos sos una chita ¿Qué querés que te diga? Si recién me acabas de largar las escritas Ey Te quiero que no tengo nada para decirte Después de esto vas a irte No a Santa Fe Sino la hermana a la casa de tu hermana Ahí te van a romper el arro ¿De a cuánto? Como Conex, mi hermano se llama Juan, manejate Creo que es la mejor bestia en mi vida Lo que pasa es que es muy negro Ahí está No sé qué decirte Ya podés salirte de esta cultura Me contaron que Crane anda robando cuna Ey, y no, Amina Si no anda robando entrando a la casa Solamente es por inyectarse esa vacuna ¿Qué sé yo? Luego la de drogadicto Nunca salía invicto Y bueno, por la calle siempre lo cuidaban Porque él iba solito al tío Capaz que la mamá decida que lo acompañe Pero él digo No, no hay problema que alguien me dañe Si era re justo Le gustaba que le metan el trozo Después de pequeño no le gustaba De adolescente se volvó regoloso Re vicioso Ey, cuando no le dan eso se pone venenoso Sin eso sin eso Solo Solamente te digo El trozo Dale This Tank Entonces Deado T�� Yo lo espero y esto es profano Pero vos sabés que mando a mi hermano Vos sabés que me decís a mí Que envío las cigotas fuera de la escuela con caramelos en la mano ¿Querés caramelito? ¡Santiro! ¡Aplausos! ¡En 3, 2, 1! ¿Quién ganó? ¡Pasa, Crane! ¡Por favor, sáquenlo!